Y en otra información, a partir de hoy, la Superintendencia de Administración Tributaria sólo aceptará las facturas de los pequeños contribuyentes que fueron debidamente emitidas con la nueva leyenda. El último día para que los contribuyentes cambiaran sus facturas provocó colas en la SAT en las principales agencias y molestias de algunos contribuyentes. Mis pequeños contribuyentes a la fecha última del mes de abril teníamos aproximadamente 650 mil, 648 mil en fracción. De esos, pues nosotros estimamos que ya se habían actualizado cerca del 80%. Esto no es más que una falta de conciencia de los empleados estatales, de esa burocracia. Tal vez los métodos son sencillos, pero no les da la gana cumplirlos. Ayer está un poco más vacío, ahorita está más lleno, bastante grandes y bastante tiempo se tarda uno porque uno también tiene otro trabajo que hacer. Creo que debería haber más personal o incluso abrir otra agencia aquí más cerquita. Quien no logró hacer el trámite según la SAT puede seguir haciéndolo. Todos los contribuyentes que no hayan acreditado una imprenta pueden seguir llegando sin ningún problema para que demitan sus facturas. ¿Qué es el problema que tenemos? Todas las ventas que ellos realicen con las facturas anteriores, a partir del día de hoy, dejan de tener validez ilegal, que implica que las personas que les compren a ellos ya no pueden utilizar esas facturas como deducción en sus gastos que realicen. Para evitar futuras colas, la SAT analiza colocar una agencia más en la zona 9, además de hacer trámites virtuales y la eliminación de formularios y pagos de pequeños contribuyentes por teléfono. Es importante recordarle a la población que si no logró hacer este trámite, todavía lo puede hacer en las agencias de la SAT y que mañana estará funcionando también las agencias para que puedan hacer este trámite. Por Nueva Guatemala en Paz, Mónica Obando y Luis Acche.